Deslizamiento Para esta fase, el deportista deberá situarse de espalda al área de lanzamiento. Debe hacer una flexión y semi-torsión de la pierna, sobre la que ha recargado el peso del cuerpo. Con ello, el deportista trata de agrupar todo el cuerpo, para crear una actividad de resorte y explosividad. Luego, deberá dirigir la pierna izquierda al borde contrario, para que esta pierna cumpla una labor de motor impulsor. Esta acción es la encargada de producir el cambio de la velocidad lineal en angular. La pierna derecha se desplazará junto con el pie, cayendo sobre el metatarso. Al llegar el pie, debe girar hacia adentro, haciendo mucho énfasis en que la pierna quede adentro y bajo la cadera, en una flexión y con el peso del cuerpo en ella. La pierna derecha La pierna derecha